¡Vale! Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre frontera más, que no guarda penas Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre